A vacilar, a vacilar, a vacilar, porque seguimos con el más puro estilo ranchero De los originales rancheros de Río Maule, desafiando frontera con B Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y que eres todo lo ligero, amor ligero, pronto se olvide Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado, porque me vienen con tonterías No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querían Tú me llevas este muro, lo dijeron, amor ligero, pronto se olvide No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querían Tú me llevas este muro, lo dijeron, amor ligero, pronto se olvide Ay, ay, ay Oye muñequita, ya te pasa Ajay, no te vengas a creer el cuento, mi amor Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero hoy será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Aunque casado yo te quiero, pero no puedo, mi novedita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querían Tú me llevas este muro, lo dijeron, amor ligero, pronto se olvide No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querían Tú me llevas este muro, lo dijeron, amor ligero, pronto se olvide Ay, ay, ay Ay, muñequita, te quedo claro Mi amor a lo ligero, pronto se olvide, mi amor Y eso Mi amor a lo ligero, pronto se olvide, mi amor Mi amor a lo ligero, pronto se olvide, mi amor a lo ligero, pronto se olvide, mi amor